Estas instalaciones de vanguardia que servirán para la exposición de los equipamentos de oficina, incluidos los que se fabrican en esta misma planta, aquí en la ciudad de Madrid. Es una enorme satisfacción que el Grupo Steelcase, líder mundial en muebles de oficina y en diseño de espacios de trabajo, consolide su presencia en la Comunidad de Madrid, donde se estableció hace ya 30 años. Y que lo haga con este nuevo y espectacular showroom internacional, que es el mayor de Europa en el sector de los muebles de oficina y que está destinado a ser un modelo a nivel mundial en este sector. Y con ello ha demostrado que Madrid puede competir con todo el mundo. Y esto es algo que nos llena de satisfacción a todos. Porque esa confianza en las oportunidades que ofrece la Comunidad de Madrid, muy especialmente en estos momentos de crisis como los que vivimos, creo que es lo que nos ha llevado a captar 3 de cada 4 euros de la inversión extranjera que ha llegado a España en los últimos 5 años. Y que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid estamos convencidos de que las políticas que tenemos que aplicar tienen que ir dirigidas solo a crear condiciones favorables para alentar cualquier iniciativa empresarial y para generar confianza. Nuestro objetivo es eliminar todos los obstáculos a la actividad emprendedora y al crecimiento económico. Muchísimas gracias por su atención.